Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Hoy les quiero presentar una propiedad, es la colonia Zapata, pero la gente se ubica más por la colonia Atlihuayán y Autepec. Así que vamos a ponerle Casa Atlihuayán. Son 263 metros cuadrados de terreno y 147 de construcción. Son todas las calles pavimentadas, todos los servicios, agua, luz, drenaje. Miren, tan solo la balizada, todo está bien pintadito en todos lados. Este detallito de piedra en la parte de afuera se ve increíble. Y miren, lo que me encantó es la distribución y el espacio que se deja de jardín. Aquí nada más falta que alguien venga y le ponga pastito o que se le dé el mantenimiento que tiene. Si hay una agüita, por aquí la ventaja es que hay agua. Tenemos una cisterna de 12.000 litros que a grosso modo parece un poco más grande. Yo la veo un poco más grande. Pero aquí perfectamente te cabe una alberquita sin ningún problema. Y por el precio de la propiedad, te alcanza para una alberca sin ningún tema. Tenemos aquí espacio para regadera. Bueno, aquí está la regadera. Los restimientos. Aquí su bañito. O sea, es baño completo en la parte de afuera. Y aparte su lavamanos. Y vean estos espacios. Estamos muy cerca de Catastro y Autepec. Los bomberos. Estamos muy cerca. Es una colonia muy tranquila. Ahorita están construyendo por acá mucha casa. Digan, se podría decir que la casa es nueva. Está reciente. Y es un estilo diferente. Antes que nada, por favor amigos. Les quiero pedir que se suscriban. Aquí abajito si les aparece en rojo. Denle click. Si ya les aparece en gris o dicen siguiendo. Es que ya están suscritos. Si le vuelven a dar. Se quita la suscripción. Si quieren que los videos les lleguen antes que a nadie. Por favor activen la campanita. Y eso me ayuda bastante. Y a ustedes también. Por si quieren alguna casa. Luego, luego les va a llegar. Que por ejemplo, me han estado. Ahorita me he marcado mucho para Casa Blanca. Y se fue rapidísimo. Hay casas que se van en días. Literalmente en días. Hay casas que pareciera que se van en días. Pero tardan un poquito más. Y casas que van a tardar más tiempo. Pero esta por el precio siento que se va rápido. Por el costo. Tamaño de terreno. Construcción. Se me hace. Muy, muy buena. Tienes una terracita al frente. Aquí también. No sé por qué no las han sembrado. Todas esas plantitas. Pero aquí lo que siembras. Se da. Todo lo que se siembra se da. En esa tierra es muy fértil. Y tenemos muy buen espacio de jardín. Y pueden meter la alberquita. Ya sea de este lado. O a lo mejor de este lado. Para aprovecharte el espacio de la cisterna. Y dejar todo esto de jardín. Y les queda perfecto. Está bien tranquila la zona. Bien a gusto. Me gustó mucho. Tienes este espacio al frente. Muy rico. Y el acceso para las habitaciones es por un costado. Y otro también está echado. Es la gran ventaja. Tienes otro pequeño espacio. Que podría usarse como. A lo mejor un desayunador para la parte de afuera. Puedes cerrar una bodeguita. O una mesita de ping pong. Qué sé yo. Este piso me encantó. Se me hizo muy bonito. Yo no lo había visto. Y me gustó mucho. Me gustó bastante este piso. Es diferente. Bien. Es de gran formato. Pero se me hizo muy bonito. Tienes muy buenos espacios de sala comedor. Está bastante, bastante, bastante amplio. Sal a comedor de este lado. Y la cocina aquí atrás. Con la cocina se tiene loseta en la parte de arriba. Que es una ventajota. Porque muchos dicen es que salpica aceite. Después de muchos años. El techo empieza a hacerse feo. En algunos casos. Pero aquí tienes tu campanita. Que es la ventaja. Pero si fuera de otra forma. Pues es mucho más fácil limpiar la loseta. Que limpiar la pintura. Vaya. Y los detallitos. Están bien bonitos. Tienes buenos espacios. Buena entrada de luz. Aquí atrás. Tenemos el área de lavado. La cara es muy fresca. Afuera se siente el calorcito característico. De moredos. Y es muy, muy fresca. Son muy buenos espacios. Muy, muy buenos espacios. Su barrita de desayunador. De este lado. Y la ventaja. Es que tenemos una habitación. En planta baja. Aquí. Tenemos la habitación. Techos muy altos. Muy buenos espacios. Cama matrimonial. Se puede ver. Te cabe una king size. Sin ningún problema. Y tienes baño completo. Vean este detallito. Este me gustó mucho. Es un tipo 3D. Pero me gustó bastante. Está cubierto de piso, techo. Y en el techo también. Pero se ve muy lindo. Los detallitos son muy buenos espacios. Hasta la de esta creo que es la... Sí. Le metieron mucho amor a esta casa. La gran ventaja. Les digo de una vez el precio. Y ahorita pasamos a la parte de arriba. Esta propiedad. Esta propiedad. Chan, 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 chan. Está de remate. Le surge un poquito el dinero. Y tiene un costo de 1.500.000 pesos. Esa es 100 de derechos. No se atrapa el crédito. Pero tienes todos los servicios. Agua, luz, drenaje, una cisternota. Dos plantas. Son unos, dos, tres, cuatro habitaciones. Dos baños completos. Podríamos hacerle otro más de este lado. Para tener un baño acá afuera. O acá a la entrada. Se puede meter a otro baño sin ningún problema. Y te queda perfecto. Y con el dinero restante de lo que tengas. Te hacemos una alberquita. Así que amigos. Vamos a la parte de arriba. Y miren. Esta es la planta alta. La gran ventajota que tenemos aquí. Tenemos un gran, gran espacio. Todo esto es como una distribución para las habitaciones. Pero bien. Podrían poner una sala de TV aquí. Una sala de juegos. Porque me gusta mucho el Xbox y la pantalla. Y les queda perfecto. O bien unos sofá camas. Y una vez hace falta. Vamos a conocer primero la terracita. Que está bastante. Bastante amplia. Vean estos espacios. Pero nada más le hace falta poner. Esta ventana y la ventana de la otra habitación. Por eso, por eso el precio. Un momento les digo el precio. Pero le hace falta nada más eso. Y miren la casa de acá al lado. Esa preciosa me encantó. Aquí también su alberquita se las cotizamos. Se las hacemos por un muy, muy, muy buen precio. Vamos a ver las habitaciones. Esta es una habitación. Les comento. Les comento. Solamente falta montar la herrería de esta ventana. Y de esta habitación. Son habitaciones de muy buen tamaño. Los recabados son muy bonitos. Son muy bonitos. Y vamos a conocer la parte de arriba. Tiene su calentador solar. Vamos para allá. Perdón. Antes de subir. Nos faltó conocer la otra habitación. Y el baño. Perdónenme la vida. Aquí se encuentra la otra habitación. También de excelente tamaño. Y el baño completo. Los detallitos. Los acabados que le metieron. Están bien bonitos. Como vieron el baño de abajo. También está precioso. Ahí estoy yo. Hola. Miren estos acabados. Este piso me gusta mucho. Ahora si vamos para la parte de arriba. Y miren amigos. Si gustan aquí. Tienen la varilla salida. Para poder hacer. Si gustan un roof garden. Y tienen toda esta vista. Ahí está el Pucatépetl. Y pues. Y a Utepec Morelos. La zona de Atlihuayán. Atlihuayán o Atlihuayán. Ahorita les comento bien. Es que no recuerdo bien. Ahí está la carretera. México-Cuernavaca. Es esta. Aquí adelantito. Está cañón de lobos. Ahí perfectamente salen. Tenemos calentador solar. Si bien aquí ven. Hay varilla. 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 Está muy. Muy. Muy bien hecha la casa. Vean esto. Y las vistas son increíbles. Increíbles. Así que anímense. Nos vemos en la parte de abajo. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor suscríbanse. Les digo. Tres habitaciones. La planta alta. Una en planta baja. Un baño completo en planta alta. Un baño completo en planta baja. Aquí podríamos hacer otro. Tienen de acá afuera. Y por un millón quinientos mil pesos. Tienes muy buen espacio para alberca. Perdón. Tengo un poquito mal la garganta. Pero. Les queda algo precioso. Precioso. Imagínense con su pastito verde. Sus plantas. Y a este precio. Les queda perfecto. Por favor suscríbanse. Déjenme los contrarios que les pareció la propiedad. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.